¿Estás cansado de tener siempre las mismas animaciones de volar, lanzar el tridente, apuntar con el arco, de pescar con la caña de pescar, y de otras animaciones? Pues no te preocupes ya que hoy te traigo, New Player Animation para tu queridísimo Minecraft 1.20 en adelante, y sin más nada que decir corre vídeo. Bueno, las animaciones que trae este addon de animaciones son, la de agacharse con el escudo, caminar con la espada, atacar con la espada, apuntar con el arco, la de lanzar el tridente, correr con el tridente, la de correr, la de utilizar las herramientas. La de la caña de pescar, la de volar, volar rápido, la de nadar, y flotar en el agua. Y bueno familia, espero les haya gustado el vídeo, link de descarga en el comentario fijado y la descripción.